Los 6 mejores PCS Gaining económicos en el mercado Adquirí el Trending PC Gaining hace unos días, y no puedo estar más feliz con mi compra. Este ordenador de sobremesa tiene un procesador AMD Ryzen 5 5600 gramos Pro 6X 4,40 GHZ, lo que significa que funciona como un rayo. Además, su tarjeta gráfica AMD Radeon Vega 7 Graphics proporciona una calidad de imagen excelente, lo que hace que mis juegos se vean realmente impresionantes. Tiene 16 GB de RAM DDR4 RGB, y un disco duro de 512 GB M.2 SSD, por lo que puedo almacenar todos mis juegos, y datos sin preocuparme por quedarme sin espacio. También tiene Wi-Fi 300 Mbps y USB 3.0, lo que es genial para conectarme a Internet y transferir archivos. Sin duda, recomendaría este PC Gamer a cualquier aficionado a los juegos. Estoy realmente impresionado con el PC Gaining GAMP 2022. Con un procesador Ryzen 5 3400G, gráfica RX Vega 11, 16 GB de RAM, HDD de 1 TB y Wi-Fi incorporado, realmente está lleno de potencia y rendimiento. La velocidad de procesamiento es excelente y los gráficos son impresionantes. Además, el ordenador viene preinstalado con Windows 11 Pro, lo que hace que su uso sea mucho más fácil y agradable. Este es definitivamente el PC perfecto para aquellos que buscan una experiencia de juego fluida y de calidad. No puedo recomendarlo lo suficiente. Estoy impresionado con el Minis Forum Mini PC. Es compacto y bastante potente para un dispositivo que cabe en la palma de la mano. El procesador AMD Ryzen 9 4900H de 8 núcleos, y los impresionantes 32 GB de RAM aseguran que esta computadora de escritorio funcione sin problemas. Además, las opciones de conectividad son excepcionales gracias a los puertos HDMI, DisplayPort, USB-C, LAN Dual y USB 3.0 y 3.1. También hay dos ranuras para discos duros internos adicionales. Recomiendo altamente el Minis Forum Mini PC para aquellos que necesitan una solución informática potente y compacta. Estoy encantada con mi Mini PC Gecomic 11. Tiene un procesador i711390H de Intel con 8 threads y 12M de caché, lo que lo hace capaz de correr múltiples programas sin ningún problema. Además, viene con 512 GB de almacenamiento y 16 GB de memoria RAM DDR4, lo que lo hace extremadamente rápido. La calidad de imagen en 8K es sorprendente, gracias a la tarjeta gráfica Intel Iris E. El Mini PC también cuenta con USB 4, Wi-Fi 6 y BT 5.2, lo que lo hace fácil de conectar y utilizar. En general, el Mini PC es una excelente adición a mi vida laboral. Increíble caja de PC Gaming. El diseño en color blanco es simplemente impresionante, y la iluminación RGB integrada le da un toque único. Además, el montaje vertical de la Q permite una mejor visualización de la tarjeta gráfica. El panel frontal cuenta con un puerto USB de tipo C, muy útil para cargar dispositivos móviles con rapidez. La disponibilidad de preparado para refrigeración líquida aumenta aún más su capacidad. La H7 Elite, es una de las mejores cajas de PC del mercado en cuanto a calidad y diseño. He estado buscando un mini ordenador de juegos con un buen rendimiento y encontré el H7 Magician. Estoy impresionado con sus tres modos de personalización y su poderosa configuración. AMD Ryzen 5 5600U, 16 GB DDR4, y SSD M de 512 GB. Además, su diseño con luces RGB lo hace lucir increíble en mi escritorio. Ver películas y jugar juegos en 4K con su HDMI, DP y Type-C es una experiencia espectacular. Y no puedo olvidar mencionar su Wi-Fi 6 y BT 5.2. Nunca ha sido tan fácil conectarme a Internet. Definitivamente, esta ha sido una excelente compra para mí. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.